hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de cómo insertar un código fuente en un archivo word empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora si empecemos a hablar acerca del tema bien si tú estás estudiando programación o ya estás algo avanzado en este mundo de la informática y el desarrollo de códigos sabrás lo importante que es tener respaldo de los códigos que estás desarrollando o que has desarrollado ok ahora una forma ordenada de poder tener respaldo y que no necesita ocupar de ninguna aplicación especial es utilizar microsoft word no obstante algunas personas se quejan de que cuando utilizan word para copiar como tal el código fuente o el código que han desarrollado se desorganiza un poco porque sucede esto bueno porque word muchas veces tiene normas de márgenes de interlineado justificación sangrías y un montón de cosas que sirven obviamente para redactar texto pero que no están optimizadas para lo que es el desarrollo de código que hacer en este caso bueno ahora te voy a explicar cómo se hace para copiar un código en word y que no haya deformaciones a nivel del texto vamos a word en este caso para el ejemplo vamos a copiar lo que viene a ser el código fuente de la página web o del artículo web y lo hacemos fácilmente como lo están viendo ok ahora nos vamos a ir a word hay que abrir la aplicación y evidentemente seleccionar un documento nuevo en blanco en este punto lo que vamos a hacer es buscar la opción de insertar objetos debería aparecer en la pestaña de insertar pero si no te aparece en la pestaña de insertar en la sección de búsqueda colocas insertar objeto y te va a aparecer como tal la opción la seleccionas y ahora en el cuadro emergente vas a buscar el apartado que dice el documento de microsoft word obviamente tienes que seleccionarlo también y destildar la casilla de mostrar como icono si no te aparece tildada pues no haces nada solamente le das a aceptar y ahora como tal se va a generar un nuevo documento sin nombre el cual le vas a colocar el nombre que más te apetezca a ti ok vamos a colocarle en este caso código de texto o algo similar y lo vamos a guardar ok ahora ese documento en blanco es donde vamos a pegar como tal nuestro código ok una vez que lo hacemos pueden verlo allí no hay deformaciones y se conservan los espacios originales listos chicos ese es todo el proceso si se dan cuenta no hay complicaciones y ahora que lo saben por favor regálenos un like suscríbanse al canal de youtube y activan la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo